Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Netflix y hoy estaremos hablando acerca de como tomar captura en Netflix por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com La plataforma de televisión en streaming ha cambiado por completo las reglas del juego de la industria de entretenimiento televisivo, habiendo revolucionado la forma en que consumimos estos contenidos desde casa y de vez en cuando, porque no, hay algunos aspectos de la reproducción que necesitamos controlar, como por ejemplo la posibilidad de hacer una captura de un determinado fotograma de nuestra serie o película favorita, en estos casos y desde la misma aplicación de Netflix no tenemos la posibilidad de hacer este tipo de capturas de pantalla, pero existen alternativas sencillas y rápidas para poder obtener el mismo resultado, y aquí te vamos a enseñar ese método, una vez aquí en lo que sería nuestra computadora verdad, nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de Netflix, y queremos saber como tomar lo que sería una captura de pantalla, ya sea si estemos viendo una serie, una película o mucho más verdad, entonces para hacer una captura de pantalla, primero vamos a entrar a lo que sería, voy a entrar a una película, vamos a entrar aquí en lo que sería la película de alerta, voy a darle en reanudar, y digamos aquí que estoy en esta película, y quiero saber como tomar lo que sería una captura de pantalla, pues como dijimos anteriormente, Netflix no nos da una opción para capturar la pantalla, pero, si estamos en lo que sería nuestro ordenador, podemos hacerlo mediante dos teclas, que sería la tecla de Windows, y la tecla que está al lado derecho de F12, que dice Print Screen, que sería imprimir pantalla, entonces tocamos la tecla de Windows, Print Screen, y como puedes ver, se nos ha capturado lo que sería nuestra pantalla, entonces, como vemos, o como, donde encontramos lo que sería eso, pues vamos a darle pausa, nos salimos, y nos vamos a ir a lo que sería el explorador de archivo, una vez hecho esto, nos vamos a ir donde dice imágenes, y vamos a darle en captura de pantalla, y como puedes ver, de esta manera podemos ver lo que sería nuestra captura de pantalla tomada de Netflix, entonces, de esta manera podemos capturar lo que sería nuestra pantalla de Netflix, otra forma de capturarlo sería mediante la herramienta de corte, aquí la herramienta de corte, es verdad, que sería la herramienta para capturar una pantalla, digamos que voy a poner copter rectangular, y aquí vamos a capturar lo que sería la pantalla, verdad, entonces, de esta manera pudimos capturar lo que sería nuestra pantalla de cualquier película o serie que estemos viendo en Netflix, y tú, ¿pudiste ver cómo tomar captura en Netflix? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita, y dejar un hermoso like, también te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más, un saludo y adiós.